Borracho, drogado y agresivo, es como últimamente han captado los medios al cantante Alejandro Fernández, quien ahora se ve involucrado en un nuevo escándalo. Lee también, video, captan a Carlos Salinas moviendo las caderas al ritmo de como la flor de Selena el Potrillo, como se le conoce en el medio artístico, se dirigía, acompañado de su novia, de un estudio de tatuajes en Los Ángeles. Una reportera de una cadena de televisión estadounidense se acercó para preguntarle acerca de su tour rompiendo fronteras que se llevaría a cabo en el foro de esta ciudad, por lo que, inmediatamente, Alejandro Fernández quiso evitar dar declaraciones a la prensa y comenzó, según declaraciones de la reportera, a golpear al camarógrafo. ¿Te puede interesar? Son unos charlatanes. Explota Patty Sharpway contra intrusos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué? Dime, ¿por qué fregados me estás grabando? Arremetió en contra de los reporteros que intentaron acercarse a él. Si sacas esto te voy a demandar, con su teléfono celular en mano y simulando grabar al paparazzi, los amenazó. No satisfechos aún, la novia del cantante también se enfureció y agredió a los medios. Su novia Carla y él se acercaron a mí y me amenazaron con demandarme, relató la reportera afectada en una declaración que hizo mediante su cuenta de Instagram. ¿Te puede interesar? Amenazan de muerte a Maribel Guardia, y el enco de Cleopatra metió la pata. Puede que no nos sorprenda mucho lo que hizo Alejandro Fernández puesto que en los últimos meses ha sido protagonista de otros escándalos, por ejemplo, recientemente, durante su concierto regañó a sus seguidores por haber difundido un video en donde se muestra bastante alterado aquella vez que por ingerir alcohol de más, mintió a los pasajeros de un avión, y los alarmó al asegurar que sufrirían un accidente aéreo. Gracias por ver el video.